Que esto solo empieza, mueve la cabeza Para sacar una locura, para en la playa a mi lado Y que hay panica pelado Para sacar una locura, para en la playa a mi lado Y que hay panica pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar cultura, vamos a danzar cultura Hoy, 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 hoy